México perdió ante Italia en el Campeonato Mundial de Tenis, que se disputa en San Luis Potosí. Con este resultado, México acumuló su segunda derrota, mientras que en la Copa Federación Juvenil, el representativo nacional fue vencido tras caer 2-1 contra su similar de Hungría. Fue en las canchas de la Loma Centro Deportivo, donde los italianos Enrico Dalla Valle y Ricardo Balcerani se impusieron a los mexicanos Santiago Suárez y Edson Ortiz por parciales de 6-3, 6-2. En la tercera jornada, la escuadra mexicana se medirá ante Estonia y se espera que gane, ya que los europeos fueron derrotados por los coreanos. Cabe mencionar que este Mundial de 16 años y menores es la segunda vez que se lleva a cabo en San Luis Potosí. Los encuentros se disputan en las instalaciones de la Loma Centro Deportivo y el Club Libanés Potosino. Con información de Alan Pacheco, MBM Deportes. Gracias.